Eddie Fleishman tuvo duros calificativos contra Oliver Sone y Jorge Fosati, además criticó el funcionamiento de la selección peruana tras la victoria ante Nicaragua, así damos inicio al video más futbolero del día, Gol Viral te da la bienvenida hoy a este humilde espacio mi crack. Eddie Fleishman destruyó a Jorge Fosati por nivel de Nicaragua ante Perú, así clasificaríamos a todos los torneos, el periodista deportivo criticó al rival de la bicolor, luego de que finalice ganando con goles de Joao Grimaldo y Gianluca Lapadula el primer tiempo del amistoso en Matute, la selección peruana jugó ante su igual de Nicaragua en un amistoso internacional por fecha FIFA, Jorge Fosati hizo debut al mando de la Blanquirroja y tuvo un primer tiempo de ensueño en el estadio Alejandro Villanueva superando ampliamente a su rival de turno, Joao Grimaldo fue el encargado de romper la igualdad en Matute a los dos minutos, el futbolista de Sporting Cristal aprovechó un centro y definió en primera para dejar inmóvil al portero centroamericano, posteriormente el delantero Gianluca Lapadula aumentó la cuenta con un remate dentro del área a los 13e, los dos goles de Perú tuvo a un protagonista en común, se trata de Andy Polo quien asistió a Grimaldo y Lapadula, el carrilero por derecha mostró su mayor nivel de la mano del técnico uruguayo tal y como sucedió el año pasado que terminó con el título de universitario en la Liga 1. La fuerte crítica de Eddie Fleishman a Jorge Fosati por Perú vs Nicaragua, todos los peruanos se mostraron felices por la performance de la bicolor en la primera parte, no obstante el periodista deportivo Eddie Fleishman realizó ácida crítica a través de su cuenta de Twitter, el comunicador lanzó indirecta recordando el cambio de rival impulsado por Jorge Fosati pasando de Italia a Nicaragua, entonces ¿este equipo de Nicaragua se parece más a los rivales de eliminatorias sudamericanas que Italia? Si fuera así clasificaríamos a todos los torneos, primer tiempo, Perú 2, Nicaragua 0, partido de escasa exigencia, escribió. Minutos después, Fleishman hizo otra publicación analizando la etapa complementaria y mostrando su malestar por el rendimiento del equipo de todos, Perú no le maneja a voluntad la pelota a Nicaragua, pobre el segundo tiempo de Perú, sigue ganando 2-0, ingresaron Sanelato y Sonne por Grimaldo y Trauco, ahora van Castillo y Valera, van 20 del segundo tiempo, el periodista peruano compartió sus conclusiones del Perú vs Nicaragua, Perú ganó con justicia porque es superior a un equipo de tercer escalón en CONCACAF, ¿puede ser un partido que os sirva de referencia para tomar decisiones? No, el nivel del rival relativiza todo. El tenso cruce entre Eddie Fleishman y Jorge Fosati Previo a la llegada de Jorge Fosati a la selección peruana, la FPF dio a conocer la posibilidad de enfrentar a su igual de Italia en la fecha FIFA de marzo, sin embargo, el charrúa, una vez instalado en la Videna, tomó la decisión de buscar rivales similares a los que se cruzaría en la Copa América y eliminatorias sudamericanas. Eddie Fleishman, al enterarse de la resolución del experimentado estratega, lo criticó duramente. Venezuela va a enfrentar a Italia en marzo. El comando técnico de Fosati no quiso jugar con Italia, arrugó, a mí me parece que la selección peruana no debe temer a un rival más competitivo, fue lo que dijo en su programa de YouTube. Semanas después, los dos se encontraron en una entrevista realizada en las instalaciones de Videna y el ex universitario no dudó en encarar al periodista de Willax Deportes. Señaló que no arrugó y que no es ningún K para enfrentarse a la Atsurra. Usted hizo un comentario en redes que me llegó. Usted, directa o indirectamente, dice que yo no acepté o que no se aceptó el juego con Italia. Utilizando sus palabras exactas. Arrugué. Caguen. Yo no soy Caguen. Yo no arrugo y tengo 30 años de profesión como entrenador que hablan por mí mismo, manifestó. Próximo partido de Perú. Tras su victoria ante Nicaragua, la selección de Jorge Fosati se medirá ante República Dominicana el próximo martes 26 de marzo a las 20.30 horas en el Estadio Monumental de Ate. Su rival de turno llegará después de enfrentar a Aruba. Insisto, Dani. Acu falló muy. Y dispararlo a Andy Polo por la derecha. O sea, esos movimientos me gustaron. Me gustaron de la selección. Yo creo que, a ver, hay muchas cosas por corregir y tenemos que ser conscientes que el próximo rival en eliminatorias es Colombia acá. Es Colombia. Qué nivel de Colombia hoy día. En la Cámara de Andar España. Claro. Qué nivel de Colombia. Pero, a ver, por ejemplo, acá llegando con mucho volumen la importancia de que tu lateral volante llegue a línea de fondo, ¿no? O sea, esa situación es clave. Es para qué hacer cuando llega a la línea. Es natural de Polo. Es natural. Lo siente llegar así con esa habilidad. Eso es bueno. Ahora, a mí me preocupó, dentro de lo bueno que fue este primer tiempo, que Paolo no estuvo fino. Las pocas estuvo. Sí. Siendo Nicaragua, las facilidades defensivas, puerta abierta, parecía una iglesia al mediodía domingo. Y bien resuelve. Y Paolo no pudo. Mira que bien resuelve Grimaldó porque la cruza, ¿no? Hace bien, hace bien. Hace bien. Y a cachetazos. Con derecha. Además. Y con derecha, sí, difícil. Casi a cuando se le necesitó, respondió. Correcto. Es más que se le necesitó demasiado para mí. Claro. Para mí, creo que para lo que debió ser este partido. Y de manera innecesaria, ¿no? Y acá otra vez, ¿no? Otra vez Pulito. Mira dónde arranca y la jugada individual de Polo con el taco para comandarse. Ese freno fue hermoso. Es notable. Bien la paula. Ahora, la paula también. Cuando tiene esto, sabe cómo definir, ¿no? No, y acá un mensaje para todos los chicos que arrancan jugar a fútbol, ¿no? La paula es zurda, pero mira que bien definen con la derecha. Mira cómo arranca todo, ¿no? El balón prácticamente en rechazo. Luego una transición bastante rápida. Polo ya proyectado y Polo... O sea, el taco es un recurso magistral aquí. Y el centro con la izquierda, ¿no? Pero mira el movimiento de la paula, haciéndote la diagonal hacia afuera, esperando al servicio siempre... Ahora, sin referencia, claramente. Sí, no. Desde su aparición, Polo maneja los dos perfiles. Más allá que es derecho y siempre ido por su banda, ¿no? Pero Polo... Eso es una virtud del pie en casa de acá. ¿El gol de clases también no lo hace con la izquierda? El centro, claro. Claro. El centro con el gol de oreja es como... De hecho, es más parecido... Es una mezcla del primero con el segundo. No, la jugada de clases... De la final. ¡Aquí! Uy, lo pisaron. Le pega, le pega. Dos veces le pegan ahí. Es lo peor, ¿ah? Una ahí y dos. ¡Ay, la segunda! ¡Feo! Lo han podido malograr, ¿ah? Sí, totalmente. ¡Felizmente! Esa y la otra también. Esa es la posición en el campo a la cual te referías, ¿no? Está por derecha. Momentos, mira. O sea, lo veías ya tirado por... Pero yo te diría que creo que es parte de la libertad de Fossetti. Claro. Y dentro de ese acomodo en la nueva posición. Yo también concuerdo con eso. Ya no es más una selección en cajón. No creo que porque estés... Ya no es más eso. El tema es que... A ver, siento yo que Grimaldo no es un organizador. Ah, no. ¿Entiendes? Como para ser la posición organizador. Claro, pero puede aprenderlo. O sea, poco a poco. Hay cosas con las que se nace, ¿ah? No, pero es un jugador... Aprender, ja. No, por supuesto que sí. Pero aprender a ser organizador no es para cualquiera. No, eso sí. Y acá mira cómo le pinta. No recuerdo como alguien que aprenda a ser organizador. Bueno. Aprenda, sí. Pero... Realmente se nace con eso. No tiene características de juego. El que es bueno con la pelota en cualquier línea del campo... Se termina acomodando. Se termina acomodándose. De defensa, de mediocampista o de delantero. Otra vez, pero en ataque. Esta es la de Pablo. La tuvo. Esta es la mejor de Pablo, ¿no? Ahora, yo les digo una cosa. O sea, más o menos por la forma como salió a jugar Perú, por el once que puso, por los campos que realizó. O sea, son dos nueves definidos arriba y punto. Yo no estoy tan segura. La verdad que no estoy tan segura. Yo tampoco. Y es más, quisiera o quiero ver el próximo partido cuando seguramente vaya a probar un nueve y un no nueve. Edison. Flores o Reina. Flores, claro. Jordi va a ser. Yo me quedé con muchas ganas de ver a Brian. El tuncho. Me quedé con muchas ganas de ver a... Y bueno, lo de Sone, que ya lo hemos conversado, ¿no? La gente lo aclama enormemente que es interesante para él, pero dentro de lo futbolístico... O sea, este es un gringo vivo. Este es un gringo vivo. O sea, porque entró a la cancha, se metió un taco y levantó a la tribuna y a la siguiente le metieron un foul y pasa. Y fue en tarot. Tiene que ser. Tocó la cara al rival. Pero está bien, Chino. Está lindo. La gente al bolsillo. Este es un gringo vivo. Está buena el arquero. Ese es el mejor. Sacaba dos aranjos. Este es una y la siguiente, ¿no? A mí me gustó la que saca Ascues. Ah, que está a todos lados por offside. Exactamente. Pero igual... No, sí, la saca Ascues. La saca muy bien. La harina la saca cuando se lesiona. Exacto. O sea, tuvo opciones, Perú. Táctica fija, generando. Pero le manejaron la pelota. Es algo a mejorar. Es algo a mejorar. Por tanto, cambio, seguro. Me sorprendió Tabar en esa posición porque lo percibo a Fossati como un volante de marca de otras características. O sea, no por Tabar, sino por lo que le hemos visto a Fossati. Ok, ese es el puesto de Tapia. Claro, sí. Donde estuvo Itávara es el puesto de Tapia. Sí, pero yo me hubiera imaginado de manera más natural a un Cartagena, por ejemplo, que en ese sector del campo. Todos creíamos. Sí, es verdad. Ahí está el taco de... Ahí está el taco de... Ah, bueno. Bueno, sí. Yo le dije hace unos días. Cierto, pero yo me imaginaba definitivamente de volante central a Cartagena. Y bueno, mis amigos, así terminamos con la edición del día de hoy. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda comentar ya que tu opinión es muy importante para nosotros. Gracias y nos vemos en Gol Viral con más contenido.